...sobre la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. A solicitud del Presidente de la República, el Consejo de Seguridad Nacional se ha reunido hoy con el objeto de abordar el diferento entre Chile y Perú, que conoce la Corte Internacional de Justicia de la Haya, cuyo fallo será leído el próximo día lunes 27 de enero de este año. Luego de ser informado por el Presidente de la República y los ministros asistentes, los miembros del Consejo de Seguridad Nacional intercambiaron opiniones y se desea destacar lo siguiente. En primer lugar, valoraron la convocatoria del COSENA como organismo asesor del Presidente de la República con rango constitucional. Luego, expresaron su apoyo a la defensa efectuada por el Estado de Chile, la que se llevó a cabo con la más alta calidad técnica y jurídica, haciendo valer, conforme al derecho internacional y los tratados internacionales, todos los argumentos de hecho y de derecho que sustentan la posición chilena. En tercer lugar, manifestaron asimismo que esta defensa ha seguido con una larga y valiosa tradición nacional de tratar los temas internacionales como política de Estado, manteniendo en todo momento y también hacia el futuro un espíritu de unidad nacional. En cuarto lugar, expresaron la necesidad que Chile, conforme a su conducta permanente de respeto al derecho internacional, cumpla y exija el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia a la Haya, así como su debida ejecución, reguardando los legítimos intereses del país. Y finalmente, manifestaron en la conveniencia de preservar un clima de armonía, paz y cooperación con Perú para que una vez conocido el fallo, Chile y Perú mantengan y continúen desarrollando una relación constructiva y beneficiosa para nuestros respectivos pueblos. ¿Se le hacen algunas preguntas al ministro a esta hora? Vamos a ver si contesta. No se note ningún tono de voz distinto. Solo es quizás el apresuramiento en poder darle la satisfacción de que ustedes estaban esperando la declaración que sea leída. Si quieren, no tengo ningún problema en reiterarla para efecto que la tomen en la forma que corresponda, pero no hay un tono de voz distinto. Les pido mil disculpas si así se ha entendido. No vamos a dar ninguna información distinta a la que dice relación con lo que ha expresado el Consejo de Seguridad Nacional y con lo que ha sido este comunicado de prensa. ¿Y lo que está haciendo la garcía esta semana? ¿O se dejó todo soñado? Eso es una situación que se está evaluando y les pido, por favor, que nos podamos atener a lo que ha sido el comunicado de prensa del Consejo de Seguridad Nacional. ¿El presidente no va a tener la declaración que se va a reivindicar la violencia que se ha llevado ahora a la voz? ¿El presidente no ha tratado de la violencia? Sí, por una razón muy simple, porque el Consejo de Seguridad Nacional es un órgano asesor del presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, y no ha adoptado ningún tipo de acuerdo, sino que solo se ha hecho este comunicado de prensa para que ustedes puedan tener la información de lo que allí se trató. ¿El presidente no ha hecho para ser público obligado a la solicitud de la violencia? Se adoptó el acuerdo de no tener actas de la misma forma como se adoptó el mismo acuerdo en el último Consejo del año 2005. No está contemplado ningún otro acto de citación al Consejo de Seguridad Nacional. ¿La coordinación de las autoridades que van a viajar a los Estados Unidos como la ministra sigue, sigue hoy la ministra de la Constitución? Les reitero que lo que hemos querido en esta oportunidad es dar a conocer este comunicado oficial y no dar respuesta a las inquietudes que ustedes tengan, porque todo lo que se trató en el Consejo de Seguridad Nacional está recogido en los puntos principales que he dado a conocer. Les reitero que lo que queremos dar a conocer ahora es el comunicado oficial del Consejo de Seguridad Nacional. Sigue a esta hora entonces el ministro Andrés Chávez contestando algunas de las preguntas que le hace la prensa. Vamos a ver si sigue respondiendo. Como ustedes bien saben, por parte de lo que se señala aquí mismo en el comunicado de prensa y lo que ha sido una preocupación especial por parte del gobierno de Chile, sí estamos muy preocupados de no generar ningún tipo de situación que pueda comprometer o poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad de lo que es la población peruana en Chile y estamos seguros que así va a ser el comportamiento de nuestros ciudadanos y así también van a existir las medidas de resguardo necesarias. Ministro, se conversó de la decena de vacaciones que se mantienen en el momento de atravesar el límite y permanecen en el cuerpo de ahí que es la plantación que se mantiene en el peruano. No se conversó sobre esa materia y les insisto, las materias del Consejo y lo que allí se habla es de carácter confidencial. Ministro, como digital del interior, la situación de los peruanos que viven en Chile es un tema que la moneda de cargada por el pasado se habló de eso también lo que he señalado recientemente esperamos y el Consejo también vio el hecho y lo señala en su comunicado de que exista un llamado a esperar con toda tranquilidad y serenidad este fallo y que no exista ningún tipo de confrontación ni de conflicto especialmente en el caso de Chile con los ciudadanos peruanos residentes en Chile y en el caso del Perú con los ciudadanos chilenos residentes en el Perú. En el caso de nuestro gobierno se han adoptado además las medidas de seguridad para ese efecto. Ministro, el incidente de la semana pasada es un evento de peruanos de la situación de los peruanos y de la situación de los peruanos realmente es un hecho de la dictadura o de la situación de los peruanos No sé, le insisto, las materias del Consejo no se las puedo dar a conocer por su carácter de confidencialidad las situaciones que han ocurrido o que se han dado a conocer no han alterado la situación de buenas relaciones y de serenidad con la cual el país espera el fallo del próximo lunes 27. No, esa es una materia que la determina la Presidencia de la República. No hay nada con respecto a ningún tipo de esas situaciones. Como les digo, es una materia que decidirá el Presidente de la República en su oportunidad. Ustedes fueron informados de que en la reunión que tuvo el Presidente de la República con la Presidente electa se conversaron diversos temas entre los cuales, obviamente, está precisamente el fallo que ya conoceremos el próximo lunes. En esta materia siempre hay la coordinación que corresponde. Muchísimas gracias y muy amables. Gracias.